Eso es todo, para Nadia, la señora Claudia, Nadia Silvino, amigos del estado de Catepec. De los éxitos del volumen número 6, Rica Cumbia. Ingeniero, por ahí regálame un poquito más de monitor, porfa. Ingeniero, 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 regálame un poquito de monitor, hijo, porfa. Toda mi gente que está pasando la bonita, a seguir bailando la sabrosa, se llama el tema de la cumbia. Cumbia salvaje, mi gente de Catepec, el estado de México. Más de life, mi gente de Catepec, el estado de México. Más de vida y la sorra, la cobera fue primero. Más de esos paqueteados, a veces y un poco grito. No te vienes a Providencia, en lugar de los pataditos Y ya no te vienes a dar nada, no te vienes En una patina más, en la lógicas en Felipe Baila la tinta de buena, con el cabalón de lado Quiero que siga la balza, para bailar bien de lado Baila la tinta de buena, con el cabalón de lado Esa es la copia salvaje, cuya la tinta de buena ¡Ey! ¡Ey! ¡Ojo más! ¡Ojo más! ¡Ojo más! ¡Ojo más! ¡Ojo más! R. de la movidencia de los pacabritos Y ya de su vida, de toda la gente que dice En una patita más, para olvidar su bebida A tu vida de la vuelta, a mi camarón pelado Quiero que siga la danza, para bailar bien pelado Que baila muy caliente, a la de la sucia Esa es la cumbia, esa es la que, muy alegre y tropica Si, todo el mundo verá la cumbia Pero cuando sea War, 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 war ¡Ay! Y seguimos bailando, desde la cumbia y el saborcito Con la detención musical ¡Ve! Olor a quien olor merece Olor a quien olor merece Salvo y señores de la nueva Donde quiera que se encuentre Confidencio Villanueva Y su ritmo ¡Salvaje! ¡Salvaje! ¡¿Cómo dijo? ¡Salvaje! ¡Salvaje! ¡Agata! ¡ herkesita, bolita de chingos de Pep Veracruz! ¡Bravo! ¡Gilad! ¡Deseo! ¿Qué? ¡Berro! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! Siento que me quemo ¡Ay, Dios mío! ¡Borkelo! ¡Deseo! ¡Ay, Dios mío! Bueno, seguimos con la música bonita Para que toda la gente siga divirtiendo en grande Por ahí, estamos de segundo aniversario Brian, producción, por ahí Continuamos para toda la gente del Estado de México Le mandamos saludos Arriba las mujeres No las oigo ¿Qué pasó? A ver, arriba los hombres Arriba las mujeres Los hombres Ahí vamos, más o menos Estamos poniendo más o menos dos que tres por ahí Bueno, continuamos Siguen se divirtiendo en grande, señoras y señores Los temas de Grupo Deseo, la tentación musical Gracias, Brian, producción, con todo Continuamos, sigo melando La gente que conoce la música de Grupo Deseo, gracias Vamos a complacer a mi gente del volumen número 6, Rigo ¿Sí? Uy, uy, uy Ay, ay, ay Un saludito por ahí para los originales Por ahí de la Ciudad de México También que se vinieron Los amigos originales de la Ciudad de México ¿Dónde están?